...para destruir el orden antiguo, debe tener precursores. Sin embargo, las grandes revoluciones de Occidente, las revoluciones de finales del siglo XVIII y XIX, no tuvieron precursores, en el sentido de individuos consagrados anticipadamente a agitar o movilizar la sociedad en un cambio radical que debiera hacerse en el orden político, económico o social. Es distinto a los seguidores del siglo XX. Aquellas grandes revoluciones de Occidente fueron acontecimientos imprevícitos, como lo muestra el caso de Francia, donde el llamamiento a los estados generales y la primera etapa de sacrificimientos son vividos no como un paso en la destrucción de la monarquía, sino como una posibilidad de alcanzar y de regenerar el orden monarca. Al respecto, puede haberse creado el proceso del libro del historiador norteamericano, Timothee Cáceres, cuyo título es revelador. Se titula Por la voluntad del pueblo, cómo los diputados de 1689 se volvieron revolucionarios. En el caso de Estados Unidos ocurrió algo similar. A pesar de que la historia de ese país ha estado tan dominada por la perspectiva teleológica, según la cual los angloamericanos son, desde su mismo origen, el pueblo predestinado por Dios para dar al mundo la república y la libertad. El gran líder estadounidense, Tomás Diagrama, escribió un propósito de esto, comillas. Es bien sabido que en julio de 1775 nadie pensaba separarse de Gran Bretaña y establecer un gobierno republicano. Cierro comillas. O sea, en el momento mismo, en que comenzaban los combates militares contra la metrópoli, no poseían en el gobierno republicano una actitud revolucionaria. No hay que extrañarse, por lo tanto, de que se diga que en la revolución de Obranadina y en las revoluciones del mundo hispánico no hubo precursores, o que si alguien puede ser designado como precursor, su actividad como tal ha sido irrelevante para el desentrañamiento del evento revolucionario. Porque, contrariamente al relato mínimo que inventó la propia revolución, el periodo anterior a este acontecimiento no fue un periodo de oscurantismo y represión. Y durante esos tiempos, los neogranadinos no se percibieron a sí mismos como antagonistas de la metrópoli y de la monarquía española. En otras palabras, durante esos tres siglos, los neogranadinos no deseaban sacudirse de su relación con España. Todo lo contrario. Se sintieron profundamente ligados a la madre patria y detestaron la idea de revolución o sedición porque atentaban contra lo que ellos consideraban como un buen orden de la sociedad. En la Nueva Granada, antes de la crisis del poder monárquico de los años 1808-1809, las revoluciones políticas eran no solo una idea extraña, sino abominable. La revolución era una perspectiva que producía un tema generalizado, puesto que al final de este tipo de emociones solo veían la desintegración de la sociedad y la violencia. Eso era lo que a los americanos les enseñaba la mayoría de revoluciones de todos los tiempos. Las de la antigüedad griega y romana, las del Renacimiento, las de la Europa moderna, particularmente la francesa. Esa actitud de repudio a las revoluciones y de rechazo en general a los cambios abruptos, a los cambios que no estaban encauzados de alguna manera por el poder del monarca, es un rasgo importante del orden anterior a la revolución neograderina. En este periodo encontramos ciertamente diversas formas de protesta, tensiones de distinto tipo, pero no hay nadie trabajando por hacer una revolución. Eso hay que entenderlo no como algo anómalo, sino por el contrario, como una situación normal en la que el poder del monarca se erige en garante de un orden social en el cual la desigualdad constituye el cano compartido por todos los estamentos sociales. El poder del monarca aparecía a los ojos de sus súbditos con los aspectos de algo evidente, misterioso e inmemorial, lo cual hacía monstruosa la idea de que ese poder pudiera ser impugnado, pues tal incumplación habría supuesto ignorar la razón, ofender las enseñanzas de la religión y trasredir la tradición. Esos temores tan intensos a la revolución son claramente observables de alguien como Manuel del Socorro Rodríguez, bibliotecario real y editor del papel periódico de Santa Fe, quien se ocupa de manera sistemática de observar la revolución francesa, de la cual Rodríguez concluye que es un evento de gravedad universal, pues la revolución trae en el siglo una inversión del orden legítimo, en la medida que abren los diques a una pretensión igualitaria que arrasa la idea jerárquica articulada de todas las relaciones sociales. Ese igualitarismo antinatural que según Manuel del Socorro Rodríguez introduce en las revoluciones, rompe con los cinderios tradicionales para definir lo que es precioso y útil, para definir quién manda y quién obedece. La revolución, piensa él, hace que nadie sepa cuál es el lugar que le corresponde en la sociedad y además hace precario y volátil todo en la sociedad. El caso de Nariño podría impugnar mi afirmación acerca de la inexistencia de precursores. Nariño fue el único neogranadino de quien se sepa que al interior del reino tuvo un discurso y una actividad orientada a generar algún tipo de movimiento subversivo de la sujeción de este plan antropólogo. Pero cuando se estudia a Nariño se le ve completamente incómodo en su rol de sedicioso, como lo expresan ciertas actitudes y palabras suyas durante su proceso y particularmente su negativa a acariciar al monarca de Tegana, así como su propio rechazo a la acusación según la cual él quería instaurar comillas del sistema fanático de los franceses. Una acusación a la cual Nariño rechazó diciendo que eso era un comillas peligro tan criminal que no cabía en su pensamiento. Cuando sobreviene la crisis monárquica de 1808, Nariño le pide al Virrey Amar que lo deje hacer a él la jura de Fernando Sertino. Pero no es sobre Nariño en quien se observa por estos años una actitud de buen basalio. Quienes dentro de poco van a ser caracterizados revolucionarios tienen una actitud similar. Baste citar los ejemplos. En 1804, el abogado de Leonello Antioquia, José María Salazar, exalta en un poema el poder monárquico subrayando como este ha sido el dispensador de la paz que goza el suelo patrón. Y en 1800 niveles, en plena crisis, el cartagenero José Fernández Mandí deplora la cautividad de Fernando VII, ese soberano al que él describe como el astro deseado que apenas apareciendo da vida a la nación moridina. Si la revolución neocanalina careció de precursores, eso no significa en absoluto que esta revolución hubiera carecido de buenas razones, de razones fecundas para ser entendida. Solo que los motivos de la ruptura con la monarquía y con la península son un producto nacido con la misma revolución, no premios a ella. Además, si insisto en definir el orden anterior a la revolución como un orden monárquico, es para mostrar tanto la justicia de la ruptura revolucionaria como las grandes dificultades que esa ruptura entrañaba. Tercer elemento, la revolución como un bloque indiferenciado. La revolución neocanalina ha sido vista como un bloque acondicional que gira en torno al 20 de julio de 1810. Es más, se supone que en este momento cultista de 1810 ya llegan los revolucionarios con todo el parcaje de ideas, sentimientos e instituciones listos para hacer de la nueva guerra una república y una nación nueva. Cuando aceptamos esta caracterización tan inexacta de los hechos nos estamos impidiendo a hacer unas preguntas fundamentales acerca de la revolución. como lo he indicado ya los neocrandalinos han sido refractarios a la nueva revolución antes de la crisis monárquica de 1808 y 1809. Crisis que se desencadena como se sabe y se ha trabajado mucho en los últimos años que se desencadena con la invasión de los ejércitos napoleonitos a la crisis ese es el punto de arranque de la revolución en todo el mundo español pero es el inicio de la revolución en todo ese mundo justamente porque los americanos viven esa invasión desde el punto de vista de nosotros desde un sentimiento de pertenencia a la nación española de ambos hemisferios el cual queda bien evidenciado en la conocida frase de Camilo Torres en 1809 comillas es esta adhesión al monarca y a la nación española es el sentimiento prácticamente unánime que encontramos en la primera etapa de la revolución etapa que va de mediados de 1808 a mediados de 1809 en esta fase que es nominado el momento Fernandín no encontramos sino fieles pasarios que con una gran intensidad emocional expresan su compromiso en la resistencia a los franceses y en la defensa de la nación y de la monarquía española es que ellos ven amenazados por Napoleón Bonaparte Napoleón sintetiza la revolución francesa la cual ya tiene precisado no lleva por entonces a la imaginación de los neogranadinos sino desastres violencia desorden y religión racismo visto el mundo hispánico en su conjunto en este primer momento vemos suceder una sola revolución esto es un sacudimiento a lo largo de las España en el que los lenguajes los sentimientos las expectativas guardan una enorme similitud las miradas de los españoles europeos y de los españoles americanos esa es la designación precisa en este momento convergen hacia un mismo punto el trono el ausente y bienamado Fernando VII en una segunda etapa de la revolución que va de mediados de 1809 a comienzos de 1811 se observan diversos choques de los amigos de las novedades con las autoridades virgenales pero dicha etapa se caracteriza sobre todo por la aparición de algunas antigüedades respecto al poder monárquico es en este momento de transición que se hace pensable que la América española puede estar separada de la metrópole e incluso que sea antagónica a ella se hace posible que la revolución francesa evoque no solo temores sino también infusiones se puede concebir la existencia de una autoridad actual en el reinato en un pueblo y no solamente la autoridad del rey y sobre todo se hace imaginable que el pueblo pueda detectar la soberanía y que el monarca no sea ya la única posibilidad de instituir un orden armonioso aunque los antiporanos crean ya estar ante una revolución sobre todo en la metrópole solo a posteriori se puede ver aquí una escena de una verdadera revolución y no una escarrafuza propia de un cambio de gobernantes en este punto además la revolución de la nueva granada no parece estar siendo adelantada y casi ni siquiera preparada porque bien pronto se convertirán en revolucionarios en un sentido distinto la voz de los amigos de los cambios es muy tenue sus demandas muy modestas su lenguaje muy conveniente y sin embargo una situación apenas potencialmente revolucionaria va a convertirse en una situación revolucionaria un desajuste grave del orden aunque no necesariamente el demoledor de él va a dar paso a una incumplación y un desbarazo completo de dicho orden en la tercera y definitiva etapa de la revolución de comienzos de 1811 y en adelante los innovadores es decir quienes demandan cambios y expresan inconformismo en nombre de la mejor defensa del rey y de España se convierten en revolucionarios en esta etapa no solo se produce una lucha intensa contra quienes son considerados enemigos de la independencia respecto de la antigua metrópoli sino que se afirma la experiencia de una forma de gobierno democrático representativa como el único futuro de la comunidad política en un sentido estricto en esta tercera etapa ya se puede hablar de la revolución neogranadina en el doble sentido de que es revolución y es neogranadina es revolución porque la dinámica de los cambios y los agentes de esos cambios quedan al manto de la situación y además los revolucionarios se autodesignan como tales y actúan en conformidad la revolución es neogranadina en este tercer periodo ya porque el curso de los acontecimientos es distinto respecto a aquellos sucesos de la antigua metrópole y de la abérica hispánica y porque la dinámica tiende a hacerse endógena y así conscribirse al área del antiguo reinado una determinación precisa de la fase de la revolución en la nueva ganada puede permitir una comparación más fértil con la temática de revolución en el mundo hispánico en este sentido podría postularse la idea de que en la América española de este periodo se presentaron dos tipos de revolución distinguibles según esas revoluciones fueran más o menos endógenas respecto a los sucesos de la metrópole un primer un primer tipo de revolución que se derivó se derivó muy pronto de los acontecimientos de la península española y donde el horizonte republicano y la independencia adquirieron una liquidez precoz si se hace una comparación con el resto de la América española cuarto aspecto la revolución de su doble dimensión independentista y democrática en el siglo XX la revolución neogranadina ha sido vista exclusivamente como un hito venturoso frustrado en la construcción de la nación de ahí el nombre con el que se la conoce revolución de independencia esta en realidad es solo una de las dos dimensiones fundamentales de la revolución las cuales fueron captadas como una lucidez en el siglo XIX por pensadores antagónicos como Sergio Robolera y José María Sánchez entre otros porque la revolución significó también el inicio del régimen democrático en función de mostrar esta dimensión este carácter indicaré de manera muy sintética tres elementos reveladores de esa transformación que ocurrió de un orden monárquico a un orden democrático primer elemento instauración del principio de la igualdad hay que partir del hecho que la sociedad monarquica española estuvo organizada con una bien tenida trama de cuerpos que desde la cima que encarnaba el rey iban descendiendo progresivamente hasta los últimos agrupamientos sociales el rey por sobre quien apenas se ubicaba dios detentaba una posición de tal manera eminente que entre él y la sociedad había un profundo abismo pero a los pies del monarca no se hallaba un conglomerado de iguales sino una abrigarrada asociación de agrupamientos sociales que permitían conectar subordinadamente hasta a los grupos menos privilegiados de la perifera indispensables entre sí esos cuerpos desiguales en condiciones imperroblativas formaban con el sostén del rey que era su cabeza un bien ordenado sistema el monarca en su lugar supremo era la constatación de la excelencia de dicho orden jerárquico a los ojos de los súbditos la trama jerárquica de la sociedad culminada del rey no solo reproducía sino que ratificaba la perfecta sabiduría con que estaba concebida la creación divina ocupando Dios el escalafón más alto de todas las virtudes y potencias la desigualdad adquiría el estatus de lo natural y lo evidente en esa sociedad monárquica por lo tanto la idea de la igualdad política no solo resultaba extraña sino reclugnante era una quimera un delirio que contraria tanto la razón y la experiencia como la sabiduría de Dios un sistema de igualdad era sinónimo de anarquía y pudo incluso ser pensado como un castigo de Dios para romper los vínculos entre los hombres en contraste con ese orden monárquico en el cual la desigualdad aparecía como un principio natural la revolución neogranalina vio a instaurar el principio de la igualdad igualdad que se muestra con mayor evidencia en el orden jurídico donde las diversas constituciones acordaron la equivalencia a todos los ciudadanos esos ciudadanos en tanto que sujetos iguales y abstractos podrían en adelante intervenir en la designación de los gobernantes y la creación de la ley de esa igualdad de la ley se desprendía igualmente el precepto según el cual todos debían ser premiados y castigados con la misma medida debiendo ser abolidas por lo tanto las distinciones por razones distintas a los servicios prestados a la república con la revolución pues la desigualdad vino a quedar convertida en algo antinatural e inmoral y aunque la revolución avanzó apenas modestamente en derribar las enormes asimetrías de estatus y de fortuna así como las formas corporativas de organización de la sociedad a partir de ese momento de la revolución las expresiones de la desigualdad tuvieron que ser vistas como algo anormal con lo cual fueron alentados de manera constante con la vigencia y ampliación de los derechos y libertades segundo elemento de este cambio del orden monárquico de la revolución precarización crónica de la autoridad antes de la revolución la figura de la autoridad suprema del rey no sólo había forzado el intenso reconocimiento formal sino que había suscitado el acatamiento y el respeto el vigor de esa autoridad no había causado un temor tanto lo que era se convirtió